Hola Cocinillas Family, ¿qué tal estáis? Espero que deseando conocer la receta que vamos a hacer hoy en Family Recetas Felices porque es un ingrediente que nos va a sacar una sonrisa, la quinoa. La quinoa es un pseudo grano parecido al grano de arroz pero con muchas vitaminas y minerales. Además, a diferencia del resto de granos, contiene muchísima más proteína, fibras y grasas saludables. Vamos, que es un súper ingrediente perfecto para cualquier dieta, sobre todo las basadas en origen vegetal. Además, por si os parece poco, la quinoa es apta para personas intolerantes al gluten y celíacas. Y con todo esto, solo nos queda cocinar un receptón que esté a la altura. Vamos a preparar una sopa de quinoa con rape. Habéis oído bien, una sopa con quinoa. Así que, tomad buena nota de los ingredientes porque esta receta os va a alegrar la salud y el día. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser 2 cebollas, una tira de apio que cortaremos bien finita, una zanahoria, medio bulbo de hinojo a dados, una taza de quinoa, 250 gramos de rape bien limpio y nosotros ya lo tenemos macerado en limón y aceite. También necesitaremos hebras de azafrán, un diente de ajo, una hoja de laurel, sal, almendras tostadas, perejil fresco y caldo de pescado. Vamos a empezar añadiendo a nuestra olla, que ya tenemos con aceite caliente, la cebolla, que previamente lo habremos cortado en juliana, y el diente de ajo que lo tenemos picado. Un poquito de sal y ahora lo vamos a dejar que se sofría durante varios minutos hasta que la cebolla quede bien pochada. Una vez que tenemos la cebolla a medio pochada, vamos a añadirle el resto de verduras. La zanahoria, el hinojo y por último el apio, que ya veis que lo tenemos todo bien cortado en cuadraditos. Ahora le vamos a añadir el perejil picado, las cebras de azafrán, nuestras almendras tostadas, que las hemos picado, nuestro sube alimento, la quinoa y por último lo vamos a cubrir con el caldo de pescado. Que quede bien cubierto, ya que lo vamos a dejar cocinar durante 15 minutos. En los últimos 5 minutos vamos a añadirle el rape que lo tengo aquí macerando en aceite y limón. Y no os olvidéis como yo de añadirle la hoja de laurel. 5 minutitos y ya tendremos lista nuestra sopa de quinoa con rape. Vamos a probar en este punto para ver cómo está el sal. Cuidado no quemaros. Está perfecto. Ahora lo tapamos y lo vamos a dejar esos 5 minutitos que quedan para tener lista nuestra sopa de quinoa y rape. Y aquí tenéis esta maravillosa sopa de quinoa con rape. Perfecta para todos los miembros de la familia, en especial para los más pequeños. Ya sabéis que la quinoa es rica en los 9 aminoácidos esenciales y antioxidantes que ayudan a combatir la inflamación. Vamos, que es perfecta para los deportistas de la casa. Está buenísima. Os recomiendo que si queréis probar la quinoa de otras formas compréis harina de quinoa que es perfecta para hacer pan casero y repostería. Esta ha sido la receta de hoy y espero que os animéis a prepararla en casa porque os vais a enamorar del ingrediente de hoy, la quinoa. Os aseguro que os aportará mucho a vuestro bienestar. Un beso, Cocinillas Family. Si no queréis perderos nuestras recetas os animo a que nos sigáis en redes sociales Family CaixaBank.